¿Cómo están chicos? ¿Me vienen a saludar? Un domingo bastante interesante, un domingo bastante trasferido. Un domingo muy fuerte, muchachos, ¿no? Sí, pero también muy gozoso. Un domingo feliz. Oye, definitivamente el posicionamiento más fuerte ha sido el de Arad y el de... Un señor Ricardo, ¿verdad? ¿Qué opinión te amerita? Digo, fueron para mí muy desafortunadas. Bueno, yo creo que para todos. Fue un intento de estrategia muy, muy desafortunada. Muy, muy. Evidentemente es como tratar de poner en duda la inteligencia del público, de todos allí. O sea, fue absurdo, fue triste, ridículo. O sea, fue muy tonto de su parte, ¿sabes? O sea, yo siento que era evidente que quería manipular a todos y a una comunidad que él, yo creo que asume que son brutos, ¿no? O sea, porque lo que menos tienen es eso. O sea, hay mucha gente que está en su lucha, que está defendiendo de la mejor manera la lucha por sus derechos, de formas inteligentes, amorosas, pacíficas, que no tienen nada que ver con lo que hizo Ricardo. Y bueno, tristemente quedó muy mal parado. Tristemente para él quedó muy, muy mal parado ante todos. Ver cómo la comunidad está apoyando a Arad porque era evidente. Además, mintió. Yo, justo, digo, yo lo veo mucho tiempo, pero bueno, no, estoy pegada al 24-7. Y justo me enviaron un video en donde se ve que además mintió. Porque Arad está en la cocina y está bromeando de, en general, y le bromea como de su ropa. Él dijo, me pones nervioso. No le dijo nada ofensivo. Él luego, luego, cuando llegó a la habitación cambió todo y él decidió agarrarse de eso. Pero bueno, se le olvida que hay cámaras las 24 horas y que si, o sea, uno, la jefa y la producción están atentos, pero también el público. Entonces no puedes tratar de... ¿Qué son los seguidores? Yo soy una de ellas. Todos aquí también. Oye, Andrea, pero sin duda, como dices, el público se da cuenta, incluso se han dado cuenta de los comentarios que has hecho y están 100% a favor de lo que dices. Entonces hasta dijeron, no, pues que se cuide Mariana porque de verdad que la debe de poner en su lugar, Andrea. Ay, mira, yo no sé quién para poner a nadie en su lugar. Creo que al final, al tener un micrófono y coincidir con el pensar de una mayoría, pues dicen, ay, qué bueno porque yo quería decir eso y no lo puedo decir. A lo mejor lo pueden decir en sus redes, pero al final tener a algunas personas que expresamos lo que ellos sienten es como querer desahogarse. Evidentemente, en el caso de Mariana, es una situación... Es complicada, es incómoda, porque antes de entrar a la casa, pues, ella venía mucho al programa, se le abrieron las puertas del programa y todos, además, de nuestra amistad, por qué no decirlo, si ha vivido situaciones también tristes que nos han conmovido. O sea, no se trata de ser inhumanos. Simplemente creo que, si viene, que ni siquiera estamos seguros que vaya a venir, si viene, pues se va a poner lo que todos vimos y que de alguna manera generó esta reacción y este deseo por el que ella saliera. Se le va a poner, pero ojo, yo no soy quien para decirle, oye, tú eres de lo peor. O sea, la verdad, no, ni a él ni a nadie. Simplemente es poner lo que hemos visto. Bueno, yo siento que para ella va a ser muy duro, porque, bueno, tiene un esposo que es muy lindo, su hijito, su historia. De hecho, antes de entrar, yo te voy a decir a dos de las personas que yo les dije, yo creo que tú tienes muchas probabilidades de llegar a la final. Una de ellas era Mariana y la otra era Torpecillo. Y, bueno, pues, obviamente todos apoyando a Rata. Pero qué fuerte, que, es más, hicimos una quiniela. Entonces, yo no sé si en algún momento la van a sacar. Hicimos quiniela antes de conocerlos y de verlos ahí desarrollándose. O sea, que nuestra quiniela va a ser para morirnos de risa nada más, porque la verdad es que sí nos han sorprendido. Y por qué no decirlo, también, pues, también nos han decepcionado en muchos momentos. Comentarios en donde, en un sitio donde te han tratado tan bien, donde te hemos apapachado, donde te hemos arropado, donde se te apoyó y se te ha apoyado. Igual, Agustín, o sea, ¿qué dices? ¿Cómo por qué? Porque no hay motivos, ¿no? Todo es con tal de atacar a Arat y de ensuciarlo. Deciden, pues, llevarse también al programa entre las patas, que es un programa que les ha dado tanto, ¿no? Ya no es como A de mí específicamente, sino el programa como tal. ¿Abre la probabilidad, entonces, que quizá por sus declaraciones la producción decida no traerla al programa hoy? La jefa no quería. La jefa, hay ciertos elementos que no quiere, pero tengo entendido que por el tipo de programa, también ellos, no sé si hay una especie como de contrato, en donde tienen que asistir de promoción a ciertos lugares que están ya estipulados. Entonces, bueno, pues, tampoco es, o sea, mi jefa, obviamente, pues, ella sigue las reglas, pero de querer, pues, sí, varios ahí adentro no. ¿Planeas hablar con Mariana Echeverría por los comentarios que dijo que tú no querías Arat? Es que dijo Andrea, aquí también somos tres Andreas. El asunto es, pues, que cuál, a lo mejor si viene le podemos preguntar cuál es, a qué Andrea te referías, o a quiénes del programa te refieres que no lo queríamos. O sea, yo siento más que fue un, una manera de ensuciarlo ante los de su, ante los de su, su, su habitación, su grupo, ¿no? Su equipo, pues. O sea, siento que, 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 al descalificarlo, pues, ellos iban a seguir teniéndole tirria. ¿De dónde viene la tirria hacia Arat? No lo sé, porque lo que hemos visto, por lo menos nosotros como público, no hemos visto que, que tengan por qué reaccionar así ante él. Pero bueno, está bien que sigan. Nosotros molestos, pues, decimos muchísimas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Ricardo ayer comentaba, es que Arat está protegido por la empresa. Es que yo ya no entiendo nada. O sea, antes de que él entrara, decían que él era de los menos queridos, que le iba a ir muy mal. De hecho, decían, no, vamos a ponerlo en la placa, porque por porcentajes nadie lo quiere. Y no tiene nada que ver. Al contrario, ha sido muy bonito, porque el público con Arat, también, a todos nos ha tocado. Con Arat también ha sido castigador y ha sido rudo por rumores. Aquí la cosa es que son rumores. Entonces, hay un rumor de tal o de fulano o de Arat o varios, pero no hay pruebas. El público, entonces, lo que está teniendo como pruebas es lo que está viendo de él, lo que está pasando en realidad. Entonces, cuando tu hate y tu odio nace de rumores y de comentarios donde no hay pruebas, pues entonces es fácil que se desvanezca. Pero si estamos viendo a un Arat que no se comporta como lo que se ha dicho afuera, como estos rumores, entonces la gente empieza a dudar y dice, oye, no, es que en realidad este es Arat. No es lo que se decía. Aquí la situación es que lo que vemos en cada uno de ellos, pues nos hace pensar muchas cosas, sentir muchas cosas, y nos mueve de muchas maneras. Entonces, yo creo que por eso es que del lado de Arat, sin duda, el cariño del público y el apoyo del público es genuino y no tiene nada que ver con la empresa. También decían de Paul, que Paul era protegido por ser el programa Hoy, y claro que no, o sea, ahí están las pruebas. Claro que no. Lo que está sucediendo y las acciones de cada uno están decidiendo qué pasa con el público afuera. Andrea, me gustaría preguntarte por otro lado, pues vimos esta bonita portada con Mía, su novio, y ella expresó, ahora sí que para no generar rumores, como dices, que pues sí se ve ahí casada con él, ¿tú qué piensas? Pues mira, esa historia se ha dado muy bonita, y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios, para ella es su primer noviazgo, su primer amor, y bueno, pues están enamoradísimos. Ellos de pronto comentan cosas así, entonces está padre que, y más en estos tiempos, ¿no? Que de pronto se retomen estos amores, en donde está el cortejo, donde está el apapacho, la caballerosidad, los detalles, o sea, siento que los dos están muy enamorados, o sea, admiran. Ella es una niña que siempre ha recibido el apoyo de él, la admira, la pone en sus historias, pone sus canciones, o sea, creo que eso es muy bonito, es un amor bonito, y entonces, pues, yo creo que cuando estás enamorado, pues te ves con esa persona para el resto de tu vida, ¿no? Entonces... ¿Para tú, como paradas como mamá, en algún momento puedan volar y puedan salirse del nido? Sí, yo estoy, obviamente me va a doler, son los amores de mi vida, sin duda, pero yo creo que como padres lo bonito es verlos felices y con historias bonitas, ¿no? Porque luego hay hijos que a lo mejor, no sé, nos sentimos felices y resulta que a lo mejor no está tan padre o tu pareja no está tan padre, qué sé yo, pero en el caso de que nosotros conocemos a su familia, conocemos al niño, ellos conocen a mía, y siento que en términos de las dos familias ha sido una historia muy bonita, ¿no? Pero preparada para verlas felices. Mía tiene 19. Antes nuestras mamás se casaban de 18, hasta menos, ¿no? Entonces, bueno, lo veo como una posibilidad, no creo tan temprana. Si yo soy luego la que le dice, ay, ten un bebé y luego me lo dejas para que yo te lo cuide. Oye, pero hablas de algo muy... Ella me dice, no, mamá, todavía no. Oye, por ahora lo dirás de broma, pero justamente ya hay, pues, abuelas muy jóvenes, mi querida Andrea, pero, pues, sí te verías en este caso porque bien dicen pocos hombres, ¿no? O sea, el de esta madurez que tiene tu hija, el decir, puedes sentar cabeza con esta pareja y tener una relación estable, también es difícil en este medio, ¿no? Recientemente hablamos con Cristian Odal que ya tiene bebé, se casó. ¿Qué piensas sobre también esta evolución de los jóvenes? Que van más rápido de lo normal. ¿Cómo mamá que representa eso para ti? Lo que siento es que son tiempos en donde ya casi nadie quiere compromiso. Jóvenes y adultos, ¿eh? Esa es la verdad. O sea, siento que ya casi nadie quiere compromiso, casi nadie se engancha. Luego ni siquiera de las historias, como era antes, de las amistades, de las escuelas, de los trabajos. No, ay, ya me hicieron el feo, ya me voy, ahora quiero irme a otro trabajo. O sea, creo que ya no hay un compromiso como el que había antes para las cosas que realmente te importan o para luchar por lo que te importa, por quién te importa. Siento que eso ha pasado. Pero no solo es entre los jóvenes. Yo creo que a lo mejor también los adultos, pues de alguna manera estamos empezando a darles quizás este ejemplo. No lo sé. Lo ideal sería eso, ¿no? Que cuando algo te importa, sea lo que sea, persona, amistad, familia, mascota, trabajo, lo que sea, que de verdad te comprometas a luchar, a hacerlo de la mejor manera, a intentarlo. Y ya después vemos. Pero creo que sería bonito. No sé. Bueno, estás guapísimo. Obviamente tú has dicho que estás contenta así como estás. Pero si te llegara a llegar un hombre indicado que te movías. Estás nerviosa. Te quedaba. Te digo la verdad. Mira, hace unos meses, bueno, todavía hace, o sea, desde que sucedió esto de la separación hasta hace muy poquito tiempo me habían mantenido como muy cerrada eso. o luego me dicen amigas, ay, te va a presentar alguien. Ay, alguien te quiere conocer. Ay, no sé qué. Incluso mis hijas me dicen, oye, sí, mami, date la oportunidad, lo que sea. Pero no es, cambié un poquito en el que de pronto digo, ah, pues sí sería bonito alguien que me apapache. Pero sinceramente, o sea, por lo menos eso ya ha cambiado. Eso ya es un paso. Pero todavía como que lleguen y me presenten, no, no me gustaría. O sea, como tal vez la vida de pronto se da la oportunidad de conocer a alguien y ver si está padre. También soy, soy muy observadora, un poquito desconfiada, muy cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado, ¿no? No significa que salir con alguien, pues vayas a tener algo o te vayas a casar. No, no. Pero existen los amigos con derecho, ni que tienen los amigos a lo mejor, esa parte, ¿no? Soltera, pero no sola. Estás hablando de ti. No cumple los requisitos a lo mejor de la pareja. Te digo algo. Pero existe pues la necesidad humana. Mira, hoy por hoy yo te digo que a mí no me gusta eso como de los amigos con derecho, pero uno nunca sabe. Claro, o sea. La verdad es que al final yo creo que la vida, uno tiene que ir resolviéndola para como se van dando las cosas, ¿no? De pronto incluso te puede gustar a alguien, pero ese alguien así de inicio te gusta tal vez físicamente o qué sé yo y pues yo creo que yo me daría la oportunidad de conocer bien, bien, bien a las personas. No, ay, no soy una chavita, no quiero estar ahí como experimentando. Al final tengo a mis niñas que son mi prioridad, mi atención principal es para ellas, para mi papá, para mi familia. Entonces, bueno, ver si llego, primero que me decías salir y ya después les cuento que... perfecto Andy, muchas gracias.